Desde Nueva York, TV Exclusivo, bienvenidos. Señoras y señores, a continuación, Maringa Chapin, de Nueva York, la capital del mundo, presenta... TV Exclusivo, desde Nueva York, a continuación. Bienvenidos, hermanos de América Latina, una vez más, a su programa TV Exclusivo, desde Nueva York. Con ese aplauso más fuerte, le damos la bienvenida también a nuestros payasitos que están por acá con nosotros. Venga por acá, muchacholes. ¡Órale! Ahora sí vamos a tener un show maravilloso, con mucha energía, muy variado, muchos artistas que vienen directamente a cantarle a ese aniversario del 5 de mayo. Lo celebramos acá en TV Exclusivo, nosotros con todo ese amor y cariño que le tenemos a nuestros hermanos de México. Aquí estamos de fiesta, desde Nueva York se celebra un aniversario más de la Batalla de Puebla. Yo diría la gloriosa victoria del ejército mexicano, el pueblo mexicano, dijo a los franceses, hasta aquí, chatito, no más y ya, aquí gobernamos nosotros los mexicanos. ¡Eso me gusta! Que haya coraje de verdad con ese amor a nuestra tierra que nos vio nacer. Señoras y señores, tengo por aquí a mi lado a quién? A Pimpollín, de la compañía Carcajada Alto Voltaje. ¡Óyeme, óyeme! ¿Y trae voltaje, verdad que sí, acá? A Pochito Vives. ¿Y de qué compañía? De la Carcajada Alto Voltaje. ¡Oh, son compañeros de la misma compañía! ¡Qué bien, señoras y señores! Pues con ese aplauso, señoras y señores, vamos a recibir a nuestra primera artista infantil. Ella es Chelsia de México. ¡Venga la música, maestro! ¡Viva México! Soy pura mexicana, nacido en este suelo, en esta hermosa tierra que es mi linda nación. Mi México querido, qué linda es mi bandera, si a alguno la mansilla le aportó el corazón. ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! ¡Oh, suelo bendito de Dios! ¡Viva México! ¡Viva! ¡Viva América! ¡Viva! Mi sangre por ti daré yo. ¡Viva México! Soy pura mexicana y nunca me he dejado, si quieren informarse, la historia les dirá que México es pura. ¡Viva ya! ¡Viva! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Claro que sí! Estamos celebrando un aniversario más de la gloriosa victoria del gobierno mexicano ante los franceses, una vez más señores y señores, viva México viva México, viva México claro que sí, viva Latinoamérica desde Nueva York, la capital del mundo nosotros les brindamos programación a cada uno de nuestros países latinos, cuando estamos en secuencia de nuestras actividades hoy, en el mes de mayo pues claro, el próximo show no se lo pierdan, que viene un show maravilloso para las madres, ahora estamos con este coraje con ese, recordando esa victoria de nuestros hermanos mexicanos por eso se celebra cada año un aniversario más de lo que fue la batalla de Puebla señoras y señores, ella es Chilsia, cuéntame cómo te trata el público en Nueva York, porque tú caminas mucho cantando en Nueva York para mí ellos me tratan muy bonito y se siente muy bonito cuando la gente te trata así, porque ya sientes que eres una persona grande y por todos los aplausos que te dan se siente bonito qué bonito, cómo tú sientes cuando el público no te aplaude el público de aquí sí te aplaude, mira un aplauso para Chilsia qué bonito cómo se siente el aplauso para ti para mí cuando la gente no me da los aplausos todavía no me pongo tanto, tan triste porque todavía sé que yo di lo mejor que yo pude dar está dando lo mejor porque puedes claro que sí apenas 11 años me dijiste que tienes nueve nueve años imagínate a los nueve años ya tú eres exitosa porque eres muy solicitada por acá en Nueva York este quién más de tu familia canta dentro de la familia hay más cantantes este mi mamá no es una cantante pero para mí ella ella canta muy bonito ella también le hace ¿no? yo 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 está bien está bien qué bonito bien señoras y señores apenas me dijiste que empezaste cantando a los seis años ¿verdad? o a los siete a los cuatro a los cuatro años señoras y señores increíble a cinco años ya en la carrera musical ella puede llegar a ser una de las grandes y eso nosotros lo auguramos de acá desde TV exclusivo en este dos mil doce queda en el recuerdo de nuestro programa qué bonito señoras y señores de claro hablando con Chilicia respecto a lo que fue la batalla de Puebla ese orgullo ese coraje que demostraron desde el gobierno mexicano y dijeron no más abusos de los extranjeros queremos que México se gobierne por su cuenta queremos hacer lo que nosotros creemos lo mejor para México y eso es lo que deben hacer todos los países que todavía muchos países están siendo monitoreados manejados por toda esa política sucia que existe todavía ¿verdad? en los países que se tiene interés de los países grandes aportan dinero pero quieren manejarnos y eso yo creo que ya no estamos en esos años estamos en el 2012 señores y señores celebrando un aniversario más de esa gloriosa victoria del gobierno mexicano ante los franceses viva el 5 de mayo más adelante vienen los payasitos ¿te gustan los payasitos? te invito para que nos vayan a sentar atrás de cámaras porque lo dejamos con un cortito y vienen los payasitos para celebrar también con nosotros el 5 de mayo ¡venga el aplauso! ¡alright! continuamos feliz día de las madres madrecitas del mundo que sean muy felices hoy y siempre este tema es dedicado a aquellos que no tenemos a nuestras madrecitas con vida y a los que la tienen que la disfruten que la quieran que la respeten que le den el merecido amor y cariño y respeto que se merecen los auténticos cabetes de Linares feliz día de las madres a todas las madrecitas del mundo que Dios las bendiga todo exclusivo te saluda madre querida que Dios te bendiga siempre aquí te dejo estas flores dos coronas para ti recordando los momentos que tú me arrugaste a mí nos tocó venir a los de la batalla de poblar ¿verdad marrito? si yo soy poblaro si yo soy poblaro si yo me he olvidado yo soy poblaro si entonces que tal que te parece que nos presentamos así de una manera bien padre bien alocada para que la gente diga wow estos chicos son así se discutieron ya que estamos en la televisión ¿estamos en la televisión? si estamos en la televisión más bien ponme la grabadora para que me veas para que sabe bien entonces nos vamos a presentar ya de una manera una presentación de mi padre ¿una presentación de mi padre? si ok mira como tú eres el de Puebla pues tú eres el de Pachanga ¿sale? entonces vete para allá y yo te presento ¿sale? entonces tú eres el importante yo soy el importante y yo te presento pues ya vete damas y caballeros niños y niñas directamente y gracias al tratado de libre comercio entre México y Estados Unidos recibamos con un fuerte aplauso a este payaso que ha venido caminando desiertos brincando muros nadando ríos perseguido por la migra y por su vieja es Pochito Viver fuerte aplauso hola 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 ladies and ah no 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 en español nada más y caballeros con ustedes el único payaso que ha crecido el único payaso que está como un mango ¿bueno? bien bueno no gordito espetacón no no el único payaso el único payaso que salió allá en el canal si va saliendo en el canal de la tele no en el canal de desagües que pasa por mi casa perfecto no salga así con ustedes el único payaso el autentico el es PIPPOLIN DICOPRIO cuéntame un aplauso para eso fuerte 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 eso ahí está ahí está y mira ¿sabes qué traigo ahora? para este día manito ¿qué pasa? para este día traigo mi número de malabares ¿qué pasa? ok y ¿tú qué ves? ok ¿qué tal? ¿tú qué ves? porque como tú leces el de la fiesta dice tú descansas si yo estoy en el ok ok hazte más para allá que me robas cámara ¿qué tal? ahí está 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 ok tomas caballeros voy a presentar para todos ustedes mi gran número de malabares que solo he presentado tres veces y me han fallado cuatro ¿sale? ok así que le digo música manito para que se ponga más prendido ¿sale? por aquí señor productor tendrá una música prendida conmigo sobre este ritmo si te gusta mucho cantalo vengan a la playa para hacer la fiesta sobre la música bailan conmigo sobre este ritmo si te gusta mucho cuento tendón la playa para hacer la fiesta sobre la música vuelvan a la música vuelvan a la música chaval eso mirá vente qué qué eres buen estado mirá fíjate sabes qué que hago porque se me están cayendo los diabolos para allá ok por acá si ves que se me va a caer otra vez te arriendas ¿Va? No. ¡Bora! ¡Manito! ¡Cuánto es la música que sigue? ¡Si! ¡Cantamos otra música! ¿Dónde estoy, manito? Vale. Ah, bueno, que sabes padre. Sí, sí. Por eso, y tú te fijas, ¿eh? ¡Bora, de esa está chica! ¡Seguido! 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 Te dije que me quedaras... ¡Ok! ¡Quieto! 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 Es más, ven acá, ¿qué? Quédate ahí para ustedes. Repite conmigo, ok. Me voy a quedar... ¡Quieto! Me voy a quedar... ¡Quieto! 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 ¡Ahí te quedo! ¡Maito! ¡Puerte la otra música! ¡The next music, please! ¡Es que estamos en Navajolandia! ¡No es así! ¡Puerte la otra música! ¡Vamos! ¡Puerte! ¡Puerte! ¡Uno! solo ya te dejo allá ahora, sáquense de aquí de veras contigo ya manito, pon la otra que eso no me gustó de veras con este cuarto, no te puede hacer nada saca, ponte la otra ya, no te sacas del rap de NES manito NES Music manito el fondo no te cuento el fondo el fondo el fondo el fondo es donde por la espalda Sevilla venga ya animal, cállate no, no voy a hacer lo que vuele o que es más de atrás de esto con la vamos a hacer diferente y decimos chaco chaco chiqui 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 choco 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 y decimos rana vuela rana vuela rana vuela que la buena que me estáis esperando que acaban de hacer vamonos es muy importante para nosotros los latinos estamos perdiendo fuerza porque queremos porque no estamos unidos si nos unimos nosotros vamos a ser grandes y poderosos de verdad señoras y señores ya tenemos preparado un dúo y viene papá e hija que le parece y este dúo es de dos es de cuatro me parece de cuatro porque vienen en dos cada uno señoras y señores así es que con el aplauso del público ya agarren su ice cream por ahí jimena por favor el otro ice cream que está por ahí porque ya tenemos preparada la música para que nos canten a dúo van a cantar jimena jimena y german roca y german roca la familia roca la familia roca nos brinda el espectáculo aquí en nueva york la capital del mundo celebrando la gloriosa batalla de puebla que fue hace muchos años nosotros celebramos acá desde nueva york con ese aplauso recibamos a german y jimena venga la música maestro venga la música maestro la música maestro y Oh Llevamos dentro de esta música maestro y justamente Relativamos en la música maestro A sus praderas y flores, que son como talismanes, del amor de mis amores. México lindo y querido, si muero lejos de ti, que digan que estoy dormido. Y que me traigan a ti, que digan que estoy dormido, y que me traigan a ti. México lindo y querido, si muero lejos de ti. Que me entierren en la sierra, al pie de los maderíales. Y que me cubra su tierra, que es un avión de escabales. Yo le canto a sus volcanes, a sus praderas y flores, que son como talismanes. Germán y su hija. ¿Qué edad tiene su hija, Germán? Ahora mismo nueve años. ¿Nueve años? ¿A qué edad empezó a cantar? Porque ella me está mintiendo, dice que a los tres años. No, ¿cómo va a ser? Empecé a cantar a los tres años, pero cuando pisé el escenario yo tenía los cuatro años. Los cuatro años, qué bonito, ¿verdad? Qué bonita etapa la que iniciaron. Eso es un buen ejemplo para todo aquel que quiera de verdad participar como en cualquier arte que tengan aquí, en la carrera, en Nueva York. Nosotros tenemos la gran oportunidad para darles el primer escalón acá a través de nuestros programas. Un programa que tenemos, vamos a celebrar 16 años ya aquí en la ciudad de Nueva York. Señoras y señores, pues agradezco también la visita que nos hacen los señores de Schumer. Que nos trae Schumer para mostrarle a nuestro público lo nuestro, porque esto es parte del patrimonio latino. Y eso es no solo para los latinos, por supuesto. Más adelante viene nuestro representante de Schumer para mostrar la deliciosa bebida super añeja, lo que ha estado reposado. Ahora lo traemos directamente para usted disfrutarlo. Señoras y señores, sin más preámbulo, nos vamos con otro tema musical. Y ahora sí, le abrimos paso a la reina, celebrando el 5 de mayo, desde Nueva York, la capital del mundo. Señoras y señores, los dejo con Jimena. ¡Venga la música, maestro! ¡Bravo! Ay, qué linda, qué rechula es la fiesta de mi rancho, con sus chinas, mariachis y canciones. Y esos charros que traen sombrero anchos, qué bonita. Esa llegó a la sana y pajarera, pa' lanzarle y echarle una mangana. Y montarle y quitarle la madrera, qué rechula es la fiesta del bajío. Ay, qué lindas sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío. Ay, mi vida, tuyo es mi corazón. ¡Viva México! Ahora es cuando ¡Viva México! Vale el oro es a darse un buen quemón. Esa llegó a que viene del potrero. Solo es buena pa'l diablo del patrón. Las mujeres Han de ser como todas las putrancas Que se enríen y se mansan con su dueño No pueden llevar jinete en angas Que rechula es la fiesta del bajío Ay, qué lindas sus hembras y su sol, rinconcito que guarda el amor mío. ¡Ay, mi vida, tuyo es mi corazón! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Ese aplauso, claro que sí! ¡Ese aplauso fuerte para Jimena! Jimena empezó a los cuatro años, señoras y señores, increíble Estas dos niñas que nos están regalando Hoy ese talento maravilloso que se requiere Dos infantiles hoy en esta fiesta grande De un aniversario más De esa gloriosa victoria del gobierno mexicano Del pueblo mexicano Ante los franceses Y hoy lo recordamos una vez más En este mayo de 2012 Felicidades desde ya A las madrecitas del mundo Aquí siempre se le hace la fiesta El próximo show No se lo pierda Porque vienen Una música excelente Especial Para usted, mamá También para usted, mamacita Y para las mamacitas ¿Por qué no? ¡Un aplauso para mamá desde ya! Aquí en TV exclusivo Señoras y señores ¡Despedimos a Jimena! ¡Gracias, Jimena! ¡Te pidámosle con ese aplauso! Y ese aplauso también para ¡German! Y viene con un tremendo tema ¿Cuál es el tema, hermano? ¡El Mil Amores! ¡El Mil Amores! Es Germán Y así mismo es el tema ¡Venga el aplauso! ¡Venga la música! ¡TV exclusivo! ¡Venga la música! ¡Venga la música! ¡Venga la música! Y al son del viejo violín, mi jarana canto yo A las mujeres bonitas, que son de mi adoración Y hasta mira a Tamaulipas, traigo esta ley Y canción Si la vida es un jardín, las mujeres son las flores El hombre es el jardinero, que corta de las mejores Yo no tengo preferencia, por ninguna de las flores Me gusta acordar de todas, me gusta seguir Mil amores Dichoso aquel que se casa, y sigue la vacilada Siempre anda jugando contras, a escondidas de su amada Pero más dichoso yo, que no me hace falta nada Tengo viudas y solteras, y una que otra casada ¡Aplausos! ¡German Roca, señora y señores! El mil amores, claro que sí, esos temas inolvidables De que los cantaron esos charros mexicanos, caramba ¿Cuántos artistas mexicanos tenemos en esa diversidad maravillosa? Y hoy, celebrando una vez más El recuerdo de la gran victoria del gobierno mexicano ante los franceses Vuelvo a recordarles yo también, señoras y señores Que este programa está dedicado al 100% ¡A México! ¡Claro que sí, señores! Pues, señoras y señores, despidamos Por acá, despedimos A Germán Roca, con ese aplauso, por favor ¡Qué maravilla de tequila! Porque tengo entendido que esto es tequila ¿Cómo es que se llama en realidad? Bueno, la compañía es Don Schumier Don Schumier Sí, y tenemos no solamente tequila, sino reposado Que este es un ron reposado ¡Wow! Y la piña colada Schumier piña colada ¿Qué le recomienda como señora, como femenina Ustedes la piña colada a las damas? Porque sé que es muy cotizada por las femeninas Claro que sí, para todas las madrecitas Para el Día de las Madres ¡Wow! La piña colada, exacto Y para todos los que les gusta una buena bebida La piña colada, a todas las mujeres se las recomiendo ¿Hay piña colada sin alcohol también? ¿O solamente con alcohol? Sí, no, lo de nosotros viene con alcohol Preparada y listita para tomar Ya, de destape y sabore Y disfrute ¡Qué bonito, señoras y señores! Pero tenemos, ¿cuántos años de reposo puede tener un añejo como este? Bueno, buenas noches y gracias por la oportunidad Y bueno, que viva México Y aquí estamos preparándonos con un buen tequila Tequila Amate Añejo y Silver En el cual estamos dispuestos y preparados para celebrar el 5 de mayo Y bueno, tu pregunta Esto es un tequila De 100% agave 6 años añejo En madera americana ¡Qué bien! Sí, y por supuesto El Silver que tiene unas características espectaculares Que hasta el momento Y viene haciendo ahorita Uno de los mejores tequilas que existe acá en el mercado Así que recomendamos Un aplauso Recomendamos, claro, el Silver Y obviamente, claro Por eso es que ustedes ven Que la botellita trae Una matita de maguey Porque viene directamente Elaborado a base de esa esencia De esa pureza Que nos da esa mata de maguey Para hacer un buen tequila Tiene que ser bien añejo Y por supuesto, señoras y señores Estamos hablando de un buen mate Mate, a mate Tequila a mate Correcto Right Con 6 años De estar en reposo ¡Oh, qué bonito! Yo tengo como Como 51 chorritos de años Ya en reposo ¿Ah? Así que Por eso es que yo les digo Fíjate Que por eso es que yo les digo La gente me dice Marín, un año más Más, más no cumpliendo años Te estás poniendo viejo Le digo No, no, no Yo soy como el tequila a mate Me estoy poniendo añejo Pero no te olvides No te olvides lo principal 100% agave ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Señores y señores! ¡Claro que sí! Esto es piña colada ¿Y este acá? El chumis reposado Esta es la reserva La reserva Sí, es un rom Reserva ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¿Algo más, Iván? No, pues solamente Para decirles a todos los mexicanos De la fiesta De todos los mexicanos Que en esa fecha También me siento mexicano Que somos latinos Y por supuesto Estoy listo Para celebrar con buen tequila Tequila a mate Así mismo Señoras y señores Señan Seis años de añejo Y les invito Una vez más Les invito Para que el 3 de junio Con el embajador Y México Se unen Para decir presentes También en este show 100% Para nuestra gente linda De México Celebrando La victoria Del gobierno mexicano Ante los franceses ¿Cómo se siente esa mexicana? ¡Oh, súper! ¿Verdad que sí? Cuando se dice Ganó La batalla De Puebla La ganó El gobierno mexicano Bueno, qué bonito Recordar todo eso ¿Verdad que sí? Claro que sí El 5 de mayo Que es el tema Que viene ahora mismo Señora y señores El mexicano es muy especial Con su cultura tradicional Es muy valiente No hay que olvidar Que el 5 de mayo Día de mostrar Hoy celebramos un año más De la batalla Que defendió La dignidad La dignidad Y también honor Orgullo, patria Y mucho valor Sube Y esto es Juan Pena ¡Eso! ¡Venga! 5 de mayo Una mes de rajal ¡Sí! ¡Ok! ¡Arriba México! ¡Uh! ¡Sí! ¡Pá! ¡Sí! ¡Sí! ¡Arriba! ¡5 de mayo! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Sí! 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 Y esto es Paloma Rivera Es una fecha sensacional Y con orgullo a celebrar Vamos a ir hasta a disfrutar 5 de mayo No hay que olvidar Hoy celebramos un año más Gracias Señor por la bendición De haber nacido en bella nación México es tuyo mi corazón ¡Sí! ¡Uh! 5 de mayo Patria y honor La próxima semana Estaremos brindándoles a ustedes En secuencia En el mes de mayo Recordándoles que El mes de mayo Y los 365 días Es para mamá ¡Ajá! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Bien! 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 Siempre contigo Los mejores mecánicos Los tiene Nelson Autorripair Y los abogados del pueblo Son Gorayev y Asociatel Señoras y señores Será la próxima semana No se pierdan Nuestro programa Todo exclusivo Hasta siempre